Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen del Gran Premio de Bélgica 2020 de Fórmula 1. Bueno, como sabemos hoy, domingo 30 de agosto, se ha disputado el Gran Premio de Bélgica de la temporada 2020 de la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos el ganador fue el británico de la escudería Mercedes Lewis Hamilton, quien es el actual séctuple campeón mundial. Y bueno, el segundo lugar fue para el finés Valtteri Bottas y con esto se hace un doblete de parte del conjunto germano actual monarca del Mundial de Equipos. Y bueno, y el tercer lugar fue para el holandés de Red Bull Racing Max Verstappen y bueno, por ahora ha sido el peor resultado en una década de la escudería Ferrari porque por primera vez en mucho tiempo el conjunto domiciliado Maranelo ha terminado fuera de los puntos, mientras que el español Carlos Sainz Jr. no pudo terminar, no pudo hacer la carrera por problemas con sus escapes, con su tubo de escape. Y bueno, y con esto Hamilton ya con esta victoria obtiene la número 87 de su carrera y esto está solamente a dos de igualar a mi piloto favorito de toda la historia y obviamente a mi ídolo de infancia al alemán Michael Schumacher, más conocido como Chumio Kaiser y bueno, así que yo creo que muy pronto yo creo que muy pronto para el Gran Premio de la Toscana que se va a correr en Mugelo, yo creo que si Hamilton gana esa carrera va a ser, va a tener una gran felicitación de parte de la familia de Chumacher y bueno, y bueno, y de seguro que en el Museo de Chumacher en Colonia que voy a visitar el próximo año pueda que, puede que, puede que Hamilton vaya a donar algo suyo a su museo, a ese museo y que, y además, por cierto, yo creo que la familia de Chumacher le va a regalar un casco de Hamilton, o sea, un casco de Chumacher a Hamilton, tal como lo hizo la familia de escena con un casco de él y bueno, ahora con esto me despido, adiós, camifuera, chao